Quiero pensar los estadios de producción económica marginal desde un enfoque de la necesidad de supervivencia que considera el marco antropológico de la historicidad marginada. Por consiguiente, la productividad que debe generar la administración política de los derechos sociales de las personas debe tener en consideración la distribución del ingreso de las riquezas culturales, sociales, tecnológicas y económicas directas. De lo contrario, la gobernabilidad como marco de representatividad de los derechos del votante estaría siempre vulnerada por una lógica que involucra todas las suspicacias de un sistema jurídico desigual económico desigual y desigual en todos los derechos sociales. Ese marco de profundidad que yo incluyo en la discusión de los derechos de las mujeres y de los hombres es el que me es omitido por las distintas vertientes ideológicas y partidarias y que incurre en su omisión premeditada y en su omisión involuntaria en ambos casos en cometer la intención de la desfiguración del concepto que yo vierto a través de la deformación demagógica del debate que es impugnado por la censura y la difamación que se ejerce en mi contra cuando no se puede argumentar tener una versión mejor que la que yo presento cuando hago una crítica sobre los estadios sociales políticos que generan las fuerzas fluctuantes y impugna. Cuando yo digo que los gobiernos son co-gobiernos y cité un ejemplo muy claro cuando decía que Wiener estaba gobernando en Santa Fe que Macri estaba gobernando en Buenos Aires Capital y que Cristina estaba gobernando a nivel nacional Cristina Kirchner a mí se me adjudicaba un cierto grado de ingenuidad cuando se trasladaba proyectando hacia mí la ingenuidad aplicada por las partes que tenían un encubrimiento de sus ambiciones cayeron en el error reiterativo de desconsiderar que el gesto ingenuo provenía de quienes en realidad no entendían lo que yo estaba explicando. De todos modos para la ampliación de este debate deberíamos tener en cuenta que el ejercicio del derecho universal es una aproximación jurídica que no puede ser vulnerada por ninguna nación del mundo hacia ningún individuo del mundo si la representatividad de esos derechos se consideran universales. Por consiguiente descorre o destroza todo el caudal del debate mendaz que se utiliza a través de los bastiones de poder que defienden representatividades ínfimas porque toda representatividad mezquina es muy inferior a la representatividad del humano como raza total digamos porque involucra todas las razas o sea que comparativamente y numéricamente estaríamos hablando de que el derecho de 5 no puede vulnerar el derecho de 5 mil millones de personas si se hace una omisión sobre esos casos y esas consecuencias y esas condiciones que son condicionantes es porque se quiere generar un marco de condiciones condicionantes que pueda alterar el derecho universal de los humanos que somos los habitantes de este planeta ¿no? en ese marco teórico que siempre ocurre y al cual siempre en el cual siempre terminamos es donde fracasan muchas de las posiciones políticas y jurídicas de gran parte de las feministas unidas que se unen para desunir el derecho mayoritario por el derecho minoritario y no va a faltar quien intencionalmente interprete mal mi explicación y mis palabras pero para convencer a las demás mujeres de que mis palabras tienen mala intención las que verdaderamente tienen mala intención que son las que van a tratar de decir que mis palabras tienen mala intención son las que van a omitir que clase de feministas son las que estuvieron por ejemplo como en el caso de Angela Merkel a la cabeza del Fondo Monetario Internacional y que clase de políticas ha desplegado el Fondo Monetario Internacional en cantidad de países en desarrollo o en vías de desarrollo y países emergentes y demás no quiero ser recurrente en las citas hago una cita que esté bien fresca cito una situación que es bastante fresca es bastante cercana para la memoria de muchas personas que tienen más de 30 años ¿no? pero me parece interesante que las partes que insisten en censurarme y en boicotearme y en ofenderme y en agredirme y en perjudicarme siempre tengan la recurrente necesidad de tergiversar y ocultar a la cantidad de personas mujeres y varones que ha ayudado en mi vida toda mi vida y lo curioso del caso es que lo hacen en un marco donde queda demostrado que a mi jamás me ha sido otorgado pero ni mínimamente una acción de de la índole de de la generosidad que dicen tener por ambición practicar diferentes partidos ideológicos y que yo practico en los hechos y ellos ni siquiera teniéndome de compañero lo han practicado ni siquiera cuando militaba con ellos han cumplido lo que prometían ser su identidad ideológica lo han practicado o Gracias.